Seema Despierta No Podría decirse que vivo aquí No Podría decirse que vivo aquí Para tomar esos brazos Por eso Posso No Podría decirse que vivo aquí No Podría decirse que vivo aquí ¡Hola chicos! Mirad, a ver si me podéis ayudar, porque estoy buscando urgentemente una niña pequeña para un rodaje que medianamente se parezca a mí, es decir, pelo moreno, medianamente oscuro, ojos también marrones, a ver si me podéis ayudar. ¿Qué hago yo con este pelo? ¡A ver! En realidad me encanta. Desde esta perspectiva eres un pau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!